No sé por qué no se le había ocurrido a nadie antes. Con tantos cómics, series y pelis, cualquier tangao de la cabeza podría haberse hecho un traje. No sé, ¿el día a día mola tanto? ¿Tan apasionantes son los colegios y los despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? A ver, no tengo nada raro, aunque tampoco tengo nada de especial. No se me dan bien ni los deportes, ni las mates, ni su puta madre. No sé, no tengo ni piercing, ni trastornos alimenticios, ni amigos en Twitter. A ver, porque no, no tengo ni Twitter. Mi único super power es ser invisible para las tías. Y de todos mis amigos ni siquiera soy el más gracioso. Como muchos de mi edad, pues, simplemente existo. Cuando tenía 14 años, mi madre murió de un aneurisma. En la cocina. No de un disparo en un callejón y secuestrado en un banco. Así que se estáis esperando un... ¡Yo te vengaré! A ser que no. No, a los 18 meses de la muerte de mi madre, la única epifanía que tuve fue que la vida sigue. No. Lo curioso era lo obsesivo que me ponía cuando llegaba a los exámenes, leyendo cómics sin parar. No recuerdo el momento exacto en el que se me ocurrió todo esto. Puede que fuese algo más gradual y no tanto como un... ¡Zasca! Vamos a ver. El mundo se está volviendo cada vez más absurdo. ¿Para qué estar estudiando años para tener un trabajo del que te vas a estar quejando todo el santo día? Yo no quiero ser ni abogado, ni director de banco, ni un puto hamburguesero. ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido ser un superhéroe? Vamos a ver. ¡Ponte una máscara y mueve a ayudar a la gente! Porque Bruce Wayne no tiene poderes y es un superhéroe. No sé por qué nadie lo hace. En serio. A millones de personas les gustan los superhéroes y nadie ha intentado serlo. Joder, tíos, ¿nos molesta? O sea, miles de personas quieren ser Paris Hilton y nadie quiere ser Spiderman. O sea, la tía no tiene ni tetas. Es que me la pela. Yo voy a ser un superhéroe. O sea, el